bienvenidos a otro vídeo de trenero bueno lo primero que quiero deciros es que los directos haremos pruebas mañana tengo pensado hacer un directo pero si resulta que es el momento de decir y se me para siempre estoy comprobando los directos vale, y veis que es esta lucecita por aquí en mi luz, osea la luz para apuntarme ya que hoy es un mal día mal día para España seguro me he puesto esto vale, me han dicho que en Almanza hay circulaciones de diferentes trenes osea diferentes he puesto unos cuantos no se si pondré alguno mas pero en un momento me han dicho que hay circulaciones que muy guapas vale, hay un teco que quiero grabar y lo vamos a grabar al teco en segunda cuestión es que mañana os lo diré después o en el vídeo o incluso antes o lo que sea así que nos vamos a Almanza y espero que os vaya a gustar así que nos vemos en Almanza hasta ahora pa y Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues estamos aquí esperándolo, o sea, mientras lo esperamos. ¿Qué es un teco? Pues es un tren con muchos contenedores o incluso es un tren de mercancías. Tiene muchos contenedores, incluso a veces no tiene, ¿vale? O sea, para juntar los dos vagones, ¿vale? Lo que hace, pues, el tema está en ello, ¿no? Pero estoy vigilando de que a ver si proviene, ¿vale? Vale, por ahí está en rojo y por ahí está en rojo. ¿Cómo te pongas esto? Si me han dicho a esta hora, tendría que pasar. A no ser que tenga un retraso, ¿no? Si tiene un retraso, lo que vamos a hacer es esperarlo. Pero bueno. Hoy nos tocaba hacer un video random en el tren subretor, ¿vale? Ya que ayer os hice FIFA y GTA, pues hoy nos toca tren subretor por el tema de... de tener el retraso. Y bueno, hoy, pues mira, esperando aquí un aficionado para robar el teco y pensar bien que vendrá pronto. Vale, o sea, no tarda nada, o sea, está a puntito de venir. No sé si se va a forzar en verde ya. Sí, en rojo. Bueno, aquí se puede ver, está todo muy realista, o sea, lo bastante real lo es. Bueno, a ver. Aquí, bueno, tiene que pasar las horas y poner las vías. Ha puesto las catedrales, pero no han puesto las vías. A ver, o sea, como tiene que ser. A ver si viene, proviene el teco. Que bastante... Estamos tomando. Es una... A ver, nada, o sea... Si ahí pone que son las 1 y 5, pues... Aquí poco, ¿no? Me está haciendo tardar. O sea, la cámara no puede más. queremos grabar lo sea de última intención grabar el teco luego montaron solo 46 para la edición girona ya sé que es hostia tránero que era así que va así que vamos a ir entre enero 4.6 para la edición girona que venga que te ha venido al marcha o sea y avanza a grabar un teco que sólo pasa con aquí es medio teco pero se puede llamar teco porque tengo interiores de muchos vagones a ver a ver es aquí esperando el teco el estado o sea unas horas y activo ahora sí que sí que ya lo estoy viendo un todo viendo ahí la motora de lejos y veis desde lejos serios cojonudos o sea a fin llegáis teco y llegas ya se ven eso ahí abajo pues todavía bastante bastante larga si me está tardando bastante en hacer este vídeo me está costando mucho pero lo vamos a superar o sea vamos a tenerlo super realista ahí va viniendo a ver tenemos otra línea de la estación viene por la vía 2 a ver a ver a ver aquí viene aquí viene corre corre tránero tránero somos todos bajo por aquí subimos por aquí jajajaja hay que grabarlo hay que grabarlo bueno pero por aquí y vamos a grabarlo he echado una foto o sea detrás de las líneas amarillas que viene con fuerza viene con fuerza por ahí viene madre mía mía suena suena a la jafonía atención atención tren sin parada por vía 2 rogamos no se cerquen a la vía atención por favor tren sin parada por vía 2 regamos no se cerquen a la vía vamos aquí va para santeco Oh, va bien cargado, va bien cargado. Bueno, pues una vez grabado el teco, ya hemos grabado, así que ya nos toca ir para Madrid-Puerta de Atocha y cogemos ahí el ave y el ave no habillará para Girona. Bueno, hacemos un más bombarrumbo que no veáis, ¿vale? O sea, ya vamos a salida, o sea, voy a comprar el billete y lo primero que voy a hacer es eso, ¿no? O sea, subirlo al canal, vamos a estar una manza y luego ya pues resulta que, bueno, ya voy a grabar el teco y ya nos toca pues regresar a casa. Que es el Girona. Vale, son las 7 de la mañana. Eran las 1, son las 7. Pero bueno, porque he tenido que hacer varios cambios y vaya tontería lo que he tenido. Estas niñas se están esperando el tren también. Vale. Bueno, pues vamos a comprar el billete. A ver si me voy a dejar de comprarlo. Ah, no se ve nada. Da igual. Eh, la taquillera, por ejemplo, está ya aquí. Vale. Compramos un tren para dirección Madrid-Puerta de Atocha. Ya nos veríamos en el tren. O sea, nos veríamos en el tren y tal. Y nos veríamos en Madrid. Vale. Vale. Eh, el billete para Madrid, gracias. Eh, solo irá. Sí, de irá. Vale. Vale, una vez tenido el billete, ya pues vamos para... para Madrid. Vale. Ahora solo falta que venga el tren a las... a las... a las 5 minutos. Vale. A las 35. Y ya pues... lo que queríamos para... para Madrid. Diréis, hostia, ¿con qué tren irás trenero? O sea, siempre digo, diréis, 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 pero en verdad no sé si lo es decir, pero... Bueno, pues... la primera pregunta es... son misteriosos. O sea... Veremos en... en un regional, que es más barato y más económico, ¿no? O sea, si para sentar a las estaciones... a lo mejor un paro antes en otra estación, ¿no? Y pueda... coger y eso. Bueno. Pues ya... Quiero nada más que... que esperar el tren. Son mis... bueno... Son mis compañeras de viaje de este... eso. Y ya no... A ver... si viene... A ver... si viene... No sé si viene ya... Ya digo yo que... bueno... Esto es una experiencia nueva... De venir hasta Barça, ¿vale? Y grabar... Y grabar... El teco... Que ya... Ya... Si ya... Eso... Bueno... Mientras... esperamos que viene el tren... Faltar más... Un... 5 minutos... Bueno... Pues... Las horas... Dice... De que está... Está a punto de llegar... Vale... Pues el otro que subió y puso el reloj... Bueno... Pues... Creo que ya ha llegado el tren... Por ahí llega... O sea... Ya lo estamos moviendo... Lo vamos a ir... En... 4.46... Esto es un viaje... Contra enero... O sea... Ya le... Partes... Vale... Atocha... Con cercanías... Bueno... Vale... Vale... Pero nos botamos en el tren... Y ya pues... Nada... O sea... Espero que os haya gustado... Este... Viajecito... Para buscar... Un... Teco... Y ya pues... Para Madrid... Vamos a asentar... Tengo un asiento... A ver si sería este... Y bueno... Pues ya pues... Aquí empieza un viaje... Donde... Un youtuber... Empieza los viajes... Hombre... Vista así... O sea... Si da un poco más de... O sea... Depende de los likes que dejemos... Y... Depende de los likes... O los dislikes... Haremos mucho más viajes... Vale... Eh... Grabar en algo... Algo por las estaciones... Y eso... Y esto... Bueno... Esto... Me ha gustado... Y el curso... Me gusta... Así que ya pues... Lo veremos mañana... Intentaremos hacer un directo... Y lo que yo digo... Así que... Espero que os haya gustado el video... Eh... Que ya me he dicho... No lo vamos a decir... Eh... Ha sido... Una excursión a... Almanza... Esta por ahí... Por Andalucía... No sé... Jeje... Y ya pues... O sea... Llevo tanto tiempo... Sin dejar los videos... Que ya se me olvidó las cosas... Bueno... Eh... Mañana nos vemos en un directo... No sé si será de tres directos... O lo voy a creer... 100% será... Y ha de algo por la página de Facebook... Así que... Dale un buen like... Si te ha gustado... La excursión... Primera... De 3 enero... Por el teco... Y ya nos veremos mañana... Así que... Adiós... Y no me enrollo más... Porque si no... Jeje... Ya está... Uf... Tu... Tienes... Gracias por ver el video.